...en este país, que después salen los medios de comunicación diciendo que son modélicos. Son unos flotadores como los de Bangladesh. Esto es la clase de empresarios que tenemos. Tenemos que tratar de cambiar esta sociedad. Esta sociedad no nos vale, no nos representa, no nos representa estos políticos que son unos mercaderos del voto popular y del voto de la ciudadanía. Por eso queremos un cambio de sociedad, queremos un cambio de métodos. Por eso pedimos vuestro apoyo. No empléis a la NA, no vayáis a comprar. Solidaridad con los compañeros que están en huelga. Salud, compañeros.